pues bien vamos a continuar la queja famosa ahí les va fíjense lo que puede suceder y es un caso real como hay varios incluso en mi libro de el estado ante su responsabilidad ahí lo dejé como arquetipo como un ejemplo de cómo poder demandar al estado por su actuar excesivo antecedente 9 de mayo de 2005 si el prof ya tiene mucho tiempo pues estos llegaron a embargar en el 14 y vaciaron la empresa mayo de 2005 se emite un oficio de solicitud de información del INSS 13 de octubre del 5 se notifican 144 créditos 72 créditos fiscales y 72 multas en total 2 millones de pesos 1 millón 943 primer medio de defensa noviembre del 5 consejo consultivo del INSS resuelven un año después 2006 segundo medio de defensa 2007 tribunal federal después de un año de juicio el tribunal se equivoca y dice por un error involuntario fíjense cómo ellos se pueden equivocar notificamos al consejo consultivo del INSS poniente y era el oriente por lo tanto se repone el procedimiento o sea lo notifican ahora al INSS correcto me lleva de ahí otra vez empezamos el juicio 28 de marzo de 2008 fíjense ya cuánto vamos se emite sentencia definitiva contra la resolución del consejo consultivo donde se gana el asunto transcurrieron más o menos tres años ¿sí? primer punto aquí ¿dónde está el artículo 17 constitucional? la justicia pronta y expedita ni fue pronta ni fue expedita bien parecería que bueno pues ya ganaste el asunto en el 2008 qué bueno que salió a favor y pues todos felices bueno 2016 y escribo un artículo en la revista defensa fiscal de recurso de queja les voy a mandar la revista completa en formato electrónico terminando la clase fíjense ¿qué sucede? derivado de la práctica extraordinario de litigio nos encontramos con una triste realidad ¿sí? lo que nos lleva a priori a tener siempre copias certificadas de las acciones que hagamos por un tiempo indefinido es el caso de que un crédito hago referencia a ese crédito viejo se ganó después de tres años y resulta que a los siete años o sea siete años después llega el IMSS toca la puerta de la empresa venimos a requerirte ciento cuarenta y cuatro créditos setenta y dos históricos y setenta y dos multas como la gente de ahí no sabía ya no se acordaba etcétera abrió la puerta se meten y vacían la empresa se llevan camionetas rollos de de cable en fin una serie de materia prima material y maquinaria pues espantados y preocupados me llaman yo iba rumbo a Puebla les digo no los dejen entrar no pues ya entraron y luego ya se llevaron todo me llevan bueno pues déjenme ver de qué se trata sorpresa cuando veo los créditos son los mismos que se impugnaron siete años antes y se ganaron no es absurdo entonces al ver los créditos que hay que hacer presentar un recurso de queja por exceso o defecto en el cumplimiento de una sentencia y entonces le digo al contribuyente me das por favor la sentencia que en su momento te entregué en copias certificadas y te dije que la guardaras bueno sí pero la voy a estar guardando diez años pues quién sabe dónde quedó ¿no? ¿se imaginan? ¿cómo le acredito a la autoridad que este juicio existió y que hay una sentencia ganada sobre los mismos créditos idénticos y dirían algunos bueno pues solicita al tribunal copias certificadas de la sentencia ¿no? en efecto se solicitan copias certificadas y de todo el expediente y fíjense que contesta el tribunal incluso trascribí el acuerdo porque sí está desastroso ¿no? un ejemplo de la práctica forense se dicta un acuerdo del tribunal derivado de presentar el recurso de queja o sea presentamos el recurso de queja ante el mismo tribunal diciéndole en este tribunal bajo este número de expediente porque lo teníamos en la computadora se llevó un juicio idéntico de créditos y montos hace siete años es el caso que la autoridad de manera abusiva llegó los volvió a requerir como no le pagaron o demostraron haber pagado secuestró bienes ¿qué contesta el tribunal? ah y solicitamos que se jale el expediente a esta queja para demostrar lo que estamos diciendo y el tribunal dice ahora bien toda vez que el expediente número tal dos mil siete imagínense fue destruido de conformidad con el acuerdo G J G A quince del dos mil doce mediante el cual se acordó destruir todos los expedientes concluidos hasta el dos mil ocho este acuerdo se publicó en el diario oficial de la federación el día tal por lo que se ordena al archivista adscrito a esta tercera ponencia que abra que abra una carpeta para integrar un nuevo archivo si porque ya no existe nada y pegan el acuerdo que la sala superior dijo todos los expedientes concluidos hasta el dos mil ocho y así lo hacen cada rato se destruyen se supone que se publica en el diario oficial para que la gente lo vea y diga oye yo tengo un asunto ahí voy a sacar mis documentos quien va a estar checando el diario oficial estos acuerdos para ver si hay papeles que dejé en un expediente etcétera etcétera teniendo la sentencia hubiera sido suficiente pero resulta que la sentencia el cliente ya no la tenía entonces buscando en el archivo de la oficina se encontramos el expediente original con el que se llevó el juicio y entonces ofrecimos como prueba la demanda original sellada por el tribunal algunos acuerdos que ahí teníamos y una copia simple de la sentencia para que el magistrado tuviera idea y arme de nuevo el expediente que ya no existe y vea que a mí mi aseveración es real ya con eso admitió la demanda emplazó al IMSS y le dijo a ver por qué repetiste el acto la salvamos de chiripada como dicen coloquialmente imagínense si yo hubiera destruido también en la oficina ese expediente porque nada más aquí hay un montón de cajas y nada más se estorban de casualidad ahí estaba después de siete años y el original de la demanda donde viene la lista de todos los créditos con el sello fue lo que nos dio la salvación porque para que sepan los expedientes se destruyen por un acuerdo de el tribunal federal cada cierto tiempo ¿de acuerdo? bien en conclusión se sugiere como se ha podido observar es muy importante contar con toda la documentación del juicio donde se obtuvo en su momento sentencia favorable lo que nos obliga desafortunadamente a guardar casi por tiempo indefinido el mismo porque de lo contrario no podemos alegar ante la sala del tribunal que hace años obtuvimos una sentencia absolutoria y la autoridad repitió el acto lo anterior se robustece con el acuerdo que aquí se transcribe del tribunal donde ordena destruir todos los expedientes concluidos hasta el 2008 y este acto sucedió en el 2015 como ven entonces que tenemos que hacer en base a esta realidad cuando ustedes tengan documentos importantes que les cuesta sacar copias certificadas entonces que hacemos ahora si sale una sentencia favorable pedimos copias certificadas de la sentencia para dársela al cliente y unas copias certificadas de todo el expediente oiga profe pero es que vale cuatro o cinco mil pesos porque son muchas cuál es el problema contra tres cuatro seis o diez millones de pesos que era el crédito y que se ganó cinco mil pesos es nada por si las dudas que estos llegan a querer repetir el acto entonces ya ni le preguntes al cliente y sabes quién estos cinco mil pesos para copias certificadas las solicitas las tramitas y las guardas pero como el cliente las puede tirar o hacer algo que te firme de recibido que está recibiendo esos documentos porque después te echa la culpa licenciado aquí porque nos conocíamos y nos volvimos a encontrar si no imagínese contratan otro abogado no tienen nada ni siquiera la demanda y a mí no me pueden localizar porque ya no saben dónde estoy el teléfono cambió lo que se les ocurra y hubieran perdido todo dentro de ese juicio se pide la devolución de todo lo que se robaron estos perdón que se llevaron ¿no? y saben qué contestaron que ya lo habían vendido fuera de subasta pública y que la camioneta tal costaba treinta y cinco mil pesos la otra camioneta veintiocho mil o sea hicieron una lista y un avalúo de basura los rollos de alambre que son carísimos unos rollos gigantes que según estaban incompletos en fin nos hicieron una cuenta ahí que lo que se llevaron no eran ni trescientos mil pesos entonces te vamos a pagar trescientos mil cuando no era cierto se llevaron cosas por más de un millón de pesos y otro problema para acreditar el valor de esas camionetas y de esos rollos se le pide a la empresa las facturas y meter un avalúo y empiezan con que la camioneta no está a nombre de la empresa está a nombre de la hija del dueño los rollos pues no llevábamos un control de cuánto habíamos ocupado para saber cuánto tenían al momento en que se lo llevaron o sea también salen deficiencias administrativas de la empresa pero bueno eso por un lado queda claro que entonces hay que guardar copias certificadas de documentos importantes por toda la vida porque después salen con algo que me cuesta si en el momento lo tengo de una vez les repito caso materia laboral llegamos a la junta de conciliación ahora se llaman tribunales laborales llegamos a un acuerdo nos dan un juego de copias bonito original con sello huella y firmas y se lo damos al patrón mira aquí está ya archívalo para demostrar uno la erogación que hiciste porque dice que se le pagaron 70 mil pesos en un cheque o en efectivo y otra pues porque ahí está donde este trabajador ya no nos puede volver a demandar y después resulta que a los 5 años nos demanda de nuevo pedimos ese documento y ya no está no lo tenemos si lo guardamos y lo exhibimos pues otra vez ganamos el asunto porque obviamente no nos pueden volver a demandar y ese es un modus operandi también de algunos mafiosos de ejecutores del IMSS entonces ante ese acto arbitrario después de que ya nos devuelven algo de las cosas más 300 mil que no era lo que se habían robado demandamos al instituto a través de un juicio que se llama responsabilidad patrimonial del estado ante el tribunal federal de justicia administrativa demostrándole uno con la sentencia de que repitieron el acto dos que el tribunal ordena que nos devuelvan las cosas porque ese asunto ya había sido cosa juzgada y arbitrariamente repitieron el acto y entonces condenan al IMSS a pagarnos en ese nuevo juicio de responsabilidad patrimonial otros 300 y tantos mil pesos fíjense todo el trajinar que hay que hacer sobre un asunto ya ganado y que ya no esperabas que te vuelan a volver a ejecutar ¿quién se va a esperar que después de 7 o 8 años vuelvan a llegar estos cínicos a quererte cobrar otra vez un dinero que además hasta saben ya hay sentencia ¿no? pues ahora demandarlos por excesivos afortunadamente logramos que corrieran al ejecutor que era un mafioso y entre otras cosas pedimos la destitución porque aparte de esa demanda hay que meter un pool de demandas una el recurso de queja para que me devuelvan todo dos la demanda del tribunal federal de reparación del daño tres una queja a la PRODECON cuatro una queja a la Contraloría del IMSS para que investiguen ese funcionario porque a través de eso se agarra al patrón le dice no me llevo nada dame tanto es una forma de extorsionar otra una queja a la Secretaría de la Función Pública Federal o sea le pegamos por todos lados para que se le quite y si se logró que lo despidiera afortunadamente ahorita incluso la fecha está corrido y por cierto demandó al IMSS por despido injustificado pero ese es otro problema ¿no? pero le pusimos un alto ya estuvo bien ¿no? pero fíjense a lo que hay que llegar y no todos los contribuyentes tienen la solvencia económica y las ganas de hacer esto les planteas el panorama y dices ¿sabe qué? ya déjelo así otra vez volvernos a pelear ¿y para qué la queja? ¿para qué lo corran? ¿qué ganamos? pues que ganamos ya sacarlo de circulación porque es un cuatrero que nada más anda asaltando con el poder que tiene para llegar a requerir créditos y en el momento si no puedes demostrarlo porque no está la gente idónea pues vacían y en lo que se aclara o no y piden que devuelvan las cosas pues o ya las vendieron no te las devuelven o sea te está ocasionando un daño pues hay que atacarlo de la misma manera y luego la última que es la más efectiva y la que más me gusta una denuncia penal directita de la empresa contra el funcionario con nombre y apellido ya no es contra el IMSS contra él y cuando llegan los ministeriales y va caminando entrando al IMSS el SC lo agarra y va para adentro y te voltea y dice licenciado diciendo ay lo conozco ayúdeme dije no yo te denuncié papá no vas para adentro ya después te suplica y te pide perdón oye cómo lo hacemos para librarme de este problema te acuerdas que en un diciembre fuiste a extorsionar y a pedir derecho de piso a la empresa y dijiste oye para que no te caiga otra auditoría quiero 70 mil pesos ah no si es que iba a llegar una auditoría y yo la paré ah pues para otorgarte el perdón son 140 mil si no no te lo otorgamos los consiguió en menos de un día y le otorgamos el perdón por la vía penal pero de todos modos siguieron los procedimientos administrativos y quedó fuera ¿no? pero eso es complicado es porque el contribuyente quería no se deja y tampoco se amedrenta decir no ya déjelo así ¿para qué tanto? ¿cuánto nos va a costar? no, no dijo va y acuérdense que los juicios son de aguante y resistencia esa es la realidad en muchos procesos fiscales para que no me los maríen con que dice esto demanda y ganas no, espérame y si gano y si luego no cumplen y si regresan etcétera 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 ¿de acuerdo? por eso siempre quiero un paso adelante de estos arteros les pongo aquí una diapositiva nada más para que quede un poco más didáctico y este y ahorita pasamos a la sesión de preguntas queja ya con este contexto que les di se entiende esta definición de la ley figura jurídica muy importante ella obedece que el mecanismo de defensa en medio de obligar a la autoridad a que se respeten las sentencias del tribunal si no existiera esta figura en la ley federal de procedimiento administrativo pues todos harían lo que quieren ¿no? afortunadamente está en este artículo 58 fundamento el 58 de la ley federal de procedimiento conceso administrativo para el caso específico fracción 2 inciso B qué plazo tengo aquí es importante los plazos los plazos son perentorios yo me entero de ese abuso de esa irracionalidad y entonces impugno el plazo para interponer 15 días 15 días siguientes a que me haga sabedor de ese nuevo crédito repetición del acto embargo secuestro de bienes requerimiento de pago incluso aunque ello haya sucedido hace 6, 7 o más años de haber concluido el juicio oye pero tiene 8 años ya está prescribió no espérame ya se llevaron las cosas ahora hay que defendernos aquí no es un problema de prescripción y de caducidad ya es un problema de defendernos por repetición de un acto por embargo de algo que no podían haber embargado por requerimiento de un pago que no procedía porque ese asunto ya se ganó hace años ¿qué plazo tenemos? 15 días obviamente nos enteramos porque vaciaron la empresa con ese documento que les dejaron donde viene la lista de lo que se llevaron por cierto mal escrito que no se le entendía nada de ahí tenemos 15 días hábiles para interponerlo en tiempo y forma lo interponemos con lo que tenemos pedimos el expediente y nos contesta el tribunal que se destruyó y entonces ya hacen maravales para juntar más información y hacerle ver a los magistrados que eso es cierto lo que sucedió afortunadamente se pudo demostrar y caminó el asunto pero realmente no se recuperó lo que se robaron tenemos otro recurso en el tribunal reclamación lo encontramos en el artículo 59 de la ley federal de procedimiento contencioso administrativo ¿sí? ¿contra qué procede este recurso de reclamación? contra la resolución del magistrado que admita deseche o tenga por no presentada la demanda la contestación o la ampliación en su caso o las pruebas chimichiqu managers completamos también